Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Inverfacil, el canal que te va a ayudar con tus ahorros y tus inversiones. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el videojuego de el momento, Axie Infinity. Este videojuego blockchain que nos va a permitir ganar dinero mientras jugamos. Si te interesa, te recomiendo que te quedes a ver el video hasta el final, ya que vamos a ver qué es Axie Infinity, cómo podemos ganar dinero, cuánto dinero podemos ganar y cuánto es necesario invertir. Así que quédate a ver el video hasta el final. Como siempre, si no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me sigas en mis redes sociales. Bueno, primero voy a arrancar acá con este artículo de Cripto Noticias, donde dice que Axie Infinity lidera el comercio de NFT, moviendo más de 200 millones en un mes. Vamos a seguir. Acá nos dice que Axie Infinity es el juego del momento en el mundo de las criptomonedas y los coleccionables NFT. Actualmente se trata del mercado con mayor volumen comercial entre estos coleccionables, con más de 200 millones de dólares durante los últimos 30 días. ¿Qué es Axie Infinity? Es un videojuego basado en blockchain y NFT. Si no sabes lo que son NFT, son tokens no fungibles. Acá te voy a dejar un video donde lo explico más a fondo. Pero son básicamente tokens únicos e irrepetibles, que en este caso serían los Axies. Es un juego similar a Pokémon, donde vamos a poder pelear en batallas PvP contra otros usuarios y así ganar experiencia y SLP, que es el token que nos va a dar dinero dentro de este juego. Como les dije, es un juego bastante similar a Pokémon. Estos bichitos que vemos acá son los llamados Axies, con los que vamos a poder usar, pelear y jugar en el videojuego. ¿Cómo generamos dinero a través de este videojuego? Bueno, simplemente jugando. Vamos a tener misiones diarias, un modo aventura y también batallas que si ganamos vamos a recibir un token que se llama SLP. Lo vemos acá. Como ven que actualmente tiene este precio. Tuvo una subida bastante interesante en este último tiempo. Y lo interesante de este juego es que nos va a pagar con este token y luego este token nosotros lo podemos enviar a nuestra billetera. Luego enviarlo a un exchange, como por ejemplo Binance, y venderlos por USDT y así obtener dinero a través del videojuego. Es mucho más complejo que eso, pero básicamente así es la manera con la que se gana dinero con este juego. Pero, ¿qué es necesario para ingresar al juego? ¿Necesita algún tipo de inversión? Bueno, hay dos maneras de entrar al juego. Una es comprando nuestro equipo de Axis y otra es a través de becas sin una inversión. Para la primera opción, básicamente lo que vamos a necesitar es tres Axis. Vamos a tener que comprar tres de estos bichitos. Como acá vemos, vamos a tener un Marketplace donde vamos a tener los diferentes Axis para comprar. Podemos comprar huevos o podemos comprar ya el bicho adulto. Como ven acá, todos los huevos y los bichitos, los Axis, de ahora en más lo que es llamar Axis, están valuados en Ethereum. Tienen un precio en Ethereum y obviamente, de acuerdo a la variación de Ethereum, van a tener un precio en dólares. Por lo que tengan en cuenta que la variación del precio de Ethereum también va a impactar en el precio de los Axis. Obviamente, este juego corre sobre la blockchain de Ethereum para su funcionamiento, así que todas las comisiones que hagamos para traspasar, para retirar dinero y también para ingresar dinero, vamos a tener que pagar comisiones en Ethereum. Así que bueno, primero lo que vamos a tener que hacer es comprar tres Axis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto se hace a través de, vamos a tener que tener, obviamente Ethereum, que lo vamos a poder comprar en cualquier exchange, como por ejemplo Binance. Una billetera de Metamask, donde vamos a enviar esos Ethereum, y luego vamos a tener que utilizar la billetera propia que utiliza este juego, que es la billetera Ronin. Vamos a hacer un bridge, un puente, entre los Ethereum que tengamos en nuestra billetera Metamask, para poder usarlos en el videojuego y comprar nuestros Axis. Como les dije antes, para poder jugar al juego, tanto el modo aventura como el modo PvP, vamos a necesitar un equipo de Axis que está conformado por tres Axis. Así que tengan en cuenta que van a tener que hacer una inversión, a día de hoy, aproximada de mil dólares. Aproximadamente para tener un equipo más o menos competitivo. Hay muchas maneras de entrar al juego, tiene sus propias reglas, pero obviamente vamos a poder comprar huevos que son más económicos, o también vamos a poder comprar los Axis adultos. Pero tengan en cuenta que el juego actualmente está en boca de todos, está en un pico de popularidad, y obviamente los precios aumentan. Ni hablar también si en algún momento llega a subir de manera exponencial el precio de Ethereum, ya que los Axis están valuados en Ethereum, también eso va a hacer que suban su precio. Así que bueno, esa sería la forma de ingresar al juego, comprando tres Axis, una inversión inicial aproximada al día de hoy de mil dólares, mil quinientos dólares. Obviamente si queremos mejores Axis, porque cada Axis va a tener diferentes características que nos van a ayudar para ganar más rápido el dinero. Una vez que tenemos estos tres Axis, vamos a tener diferentes modos de juego que nos van a ir pagando en pociones, que es el famoso token SLP. Los vamos a ir generando, aproximadamente se generan 150 SLP por día. Si lo multiplicamos por el precio actual del SLP, obtendríamos esta cantidad de dinero en dólares por día. Así que saquen la cuenta, más o menos cuánto sacarían por día y la inversión inicial tiene un retorno de inversión bastante rápido, muy rápido, menos de dos meses. Obviamente esto, como siempre, son criptomonedas, por lo que es muy volátil y ese retorno de inversión puede disminuir a medida que pase el tiempo o puede alargarse. Si llega a bajar el precio tanto del SLP como de los Axis, vamos a tardar un poco más en recuperar nuestra inversión. Así que bueno, hasta acá básicamente les comenté cómo invertir en este juego, cómo comprar su equipo y cómo vamos a obtener las ganancias. Esa es una forma, lamentablemente no está al alcance de todos porque requiere una gran inversión, por lo menos para los que vivimos en Latinoamérica. Mil dólares es bastante y la otra opción es ingresar a través de una beca. Hay gente que ya tiene sus equipos de Axis, los compró, pero obviamente esto necesita tiempo, por lo que lo que hacen es, digamos, entre comillas alquilar su cuenta. Se la prestan a un becado, que puede ser un familiar o alguien de confianza, para que trabaje esa cuenta, para que juegue al juego. Y ahí dividen su ganancia 50-50 o el porcentaje que acuerden en el momento. También se dan becas en los foros de Discord, pero tengan en cuenta que hay muchas estafas con eso. Mucha gente da becas y luego no paga, pasado los 15 días o el mes. Así que esas son las dos formas de ingresar al juego. Con una inversión inicial propia, que es bastante alta, y a través de una beca. Obviamente esto es un video introductorio del tema. Quería más que nada que estén al tanto de qué es Axie Infinity, porque está tan trending últimamente. Y si es verdad que se puede ganar dinero, la verdad que sí, se puede ganar mucho dinero. Tanto como becado, como invirtiendo por su cuenta propia. Pero bueno, hay que estudiar el juego, sí. Hay muchas maneras de comprar Axis, tienen habilidades, cartas, etc. Y obviamente hay que informarse antes de invertir, porque podemos comprar un equipo malo, que no nos va a servir para generar las ganancias diarias. Y les recomiendo que si les interesa ingresar a este mundo de Axie Infinity, como a cualquier otra inversión, fórmense lo más que puedan. Hay mucho contenido en YouTube. Si les interesa que yo les traiga más contenido acerca de Axie Infinity, este es un video solamente introductorio, pero si quieren que hablemos un poco más a fondo de cómo invertir, cómo es hacer un tutorial, cómo fondear Axie Infinity, cómo pasar desde Binance hasta nuestra Metamask, hasta la billetera de Ronin, cómo instalar la billetera de Ronin, cómo instalar el juego, etcétera, etcétera. Déjenmelo saber en los comentarios. Denle un me gusta a este video, sí, compártanlo, denle apoyo. Y si veo que tiene apoyo y tiene interés de parte de ustedes, seguiremos haciendo videos acerca de este videojuego que nos permite ganar dinero. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Buenas inversiones. Recuerden suscribirse, activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.